El distrito turístico de Pucará, de la provincia de Lampa, celebra este 2 de junio su 191 aniversario, con diversas actividades que involucran a la ciudadanía y autoridades. Pero es muy poco de lo que se habla sobre la cultura ancestral de Pucará, que alberga este distrito. Siendo una de las más antiguas de todo el país, tal como la afirma José Barrio Nuevo, antropólogo que viene estudiando 15 años la cultura de Pucará. Según los escritos que leía de Julio C. Tello, él nos indica que la cultura de Chavín es una de las más antiguas que se ha tenido acá en el Perú. Pero él mismo, en algunos manuscritos que ha tenido, nos indica que la cultura más antigua ha sido la de Pucará. Juan Palau Bernstein es uno de los pocos investigadores de la cultura Pucará que lo sitúa desde el año 1600 a.C. al 400 d.C., mucho antes de la formación de la cultura tiahuanaco o chavín. A su vez, resalta la importancia de su cerámica, su escultura y sus edificaciones, que son necesarios para entender la historia del hombre andino. De que a esta cultura se le ha puesto, o se le ha soslayado, prácticamente no existe casi en libros oficiales sobre el desarrollo de esta cultura. Prácticamente lo han dejado de lado, sin darle mayor importancia. El poco interés de las autoridades de la región de Puno acerca de temas culturales genera que muchas costumbres, tradiciones e historias caigan en el olvido. Se espera que con el transcurrir de los años, las autoridades puedan estar al pendiente del movimiento cultural que se origina en la región. ¡Gracias!